buenos días mis amigos mis amigas estamos en enseñanza para pastores en un tema muy importante que yo creo que interesa a todos los que han venido siguiendo esta lista de reproducción que es cómo preparar un tema hoy vamos a intentar ayudarles a saber cómo preparar un tema con mucho respeto para la amada del masía en principio pues en el inicio cuando tú eches a andar a la hora de predicar recurre al texto prepárate lo bien improvisa lo menos posible porque si no te vas a aturdir y perder el hilo entonces de primeras afiánzate agárrate a lo preparado al texto que has elaborado verdad atáñete lo más posible al texto que has elaborado y no improvises si es necesario de primeras ya digo en los primeros pasos para predicar consulta la concordancia y busca el tema que buscas por ejemplo no sé la paciencia pues buscas paciencia en la concordancia y los versos que mejor te calcen pues ya los vas viendo verdad y en la predicación pues ya los expones si es por ejemplo de la esperanza buscas esperanza en en la concordancia y ya pues das los textos que más significativos sean para ti verdad es un buen método para echar a andar la concordancia luego ya pues llegará un momento en que no te haga falta ir a la concordancia porque tendrás en tu retentiva ya el contenido de los textos sagrados y también además de consultar a la concordancia para empezar a predicar es bueno que consultes predicas sobre el tema que vas a predicar valga la redundancia que consultes lo que han dicho otros acerca del tema que tú quieres tratar ya digo esto es para iniciar en la predicación verdad luego en cuanto a la escogencia de los temas pues escojan temas según las necesidades del momento en el pueblo en el pueblo en la amada si la necesidad de la amada por ejemplo si si el mundo está corrupto pues la amada va a tener unas necesidades una necesidad de que de pureza de combatir el sincretismo de combatir la corrupción moral espiritual ética entonces en cada necesidad que haya en el momento para el pueblo es lo que tú tienes que escoger para predicar entienden si por ejemplo es un tema muy recurrente y un tema muy predicado y muy cacareado como el amor pues no hay necesidad de abundar ahí porque ya está muy predicado a no ser que tú lo enfoques en una visión que se les ha escapado a los demás entienden si el punto es contribuir contribuir a la a la predicación mundial entienden claro para que cuando alguien consulte un tema pueda encontrar lo que abarca la profundidad la profundidad la longitud entienden de lo que es un tema en particular entonces sólo lo nuestro es una contribución un granito de arena verdad ahora tienes que atender a las necesidades del momento que tiene el pueblo para escoger los temas pero también tienes que atender a lo experiencial esto es las enseñanzas las tienes que sacar de tus propias experiencias personales porque no son experiencias meramente personales sino que te vienen dadas como obras de antemano para andar por ella por el mismo elogín entonces tienes que saber interpretar lo que estás viviendo de manera que en todo lo que predicas tienes que aportar tu experiencia eso no es malo es en contra de lo que te vayan a decir aportar tu experiencia a lo que vas a predicar es sano porque ahí en la experiencia es donde te habla y te urge si es necesario el mismísimo elogín otra cosa es que tengan paciencia consigo mismos eso tienen que tenerlo muy en cuenta no se desesperen si les cuesta más o menos aprender si les cuesta más o menos expresarse tengan paciencia consigo mismos nosotros nos ponemos como ejemplo si nosotros poníamos un caballete y dábamos la vuelta al escrito de una manera muy torpe ortopédica incluso y nosotros empezamos pues tuvimos que tener paciencia con nosotros mismos porque el fuego estaba ahí el fuego para predicar como el de Isaías verdad que no podía callarse porque tenía un fuego interior bueno nosotros ese fuego interior lo hemos tenido siempre pero tuvimos que tener paciencia con nosotros mismos porque los principios eran ortopédicos verdad y tienes que contar con otra cosa cuando te pongas a predicar tienes que contar con que las primeras críticas o consejos versarán estrictamente sobre la presentación y la estética que si atrás tienes esto que si te has dejado perilla que si no te has cortado bien la patilla que si te han salido canas en las pestañas verdad pero rara vez hablarán de contenido las primeras veces que estés predicando en tanto en cuanto te des a conocer rara vez te hablarán de contenido luego ya cuando te des a conocer pues ya si empezarán a hablarte de contenido se supone en cuanto al nivel formativo que tengan ustedes no ustedes no se acomplejen porque no tengan tal o cual título universitario o de formación profesional o lo que sea porque ustedes tienen el mejor nivel que es haber estudiado estudiar la torá ustedes tienen el mejor nivel formativo y eso se lo tienen que repetir a ustedes mismos para que prediquen con toda la confianza como que están acertando allá donde ponen la flecha verdad y por último busquen colaboración ustedes tienen que buscar colaboración en en cuanto se pueda con otros ministerios verdad para que pues cobre más peso lo que decimos eso es eso es sano también de que haya más gente que está en el mismo sentir y se pueda colaborar con otros ministerios y se pueda colaborar con otros ministerios eso también es sano en galatas 6 9 bien orientado claro en galatas 6 9 11 ya nos despedimos con este verso que engloba y significa todo lo que hemos dicho así que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a lo de las a los de la familia de la fe salón salón besos y abrazos ¡Gracias!